El ingeniero Jorge Camal Burgos era presidente de Coparmex Mérida, pero aparte de eso se empezó a hacer un análisis un poco riguroso, así por su computadora, de la cuenta pública. Y fue profundizando y profundizando y descubrió, él estaba a la vista de todos, pero lo que estaba a la vista de todos también no se ve muy bien, que se habían manejado en estos años, 2007, en adelante, recursos sin precedentes en Yucatán. En el 2007 se habían manejado 14.665 millones de pesos, en el 2008 18.297 millones de pesos, en el 2009 21.458 millones de pesos. El total de los recursos manejados se advirtió que en estos tres años el 52% se destinó a gasto corriente y 8.61%, o sea, 8.6% digamos, a obra pública. Pero adicionalmente a esta cantidad que no manejó Patricio Patrón, ni manejó Víctor Cervera, dos grandes gobernadores de Yucatán, se sucedió, o sea, detrás de don Víctor vino Patricio Patrón, ahí nació, quiero pensar lo que hubieran hecho los dos, con ese dinero, ¿no? Bueno, adicionalmente se aumentaron los pasivos con incitaciones financieras de 521 millones de pesos en 2006 a 2.912 millones de pesos en 2011. Lo menos que se podía decir es que se estaba dejando pasar una oportunidad histórica para resolver problemas atávicos del Estado o para sacar de la pobreza, tenemos municipios que figuran hace mucho tiempo en la lista de los más pobres, de América. A muchos yocotecos que viven marginados del desarrollo occidental y ahora van a quedar peor después de todo esto que nos está sucediendo, la pandemia y la depresión, ese ciclón que nos azotó. Desde luego era mucho más lo cuestionable, en especial sobre el crecimiento del pasivo, las instituciones financieras, un crecimiento terrible, ¿no? El cuidadoso trabajo del ingeniero Kamal Burgos llamaba admiración, pero no producía un efecto ulterior. Finalmente se dio la gran oportunidad. En un giro sorpresivo, inesperado, completamente, el ejecutivo estatal decide proponer al Congreso un aumento en los impuestos, productos y aprovechamientos del Estado a pesar de todo este dinero que habían recibido y de todo lo que habían endeudado al Estado. Y el actual gobierno no le permite tomar deuda para poder sacar adelante a Yucatán. Bueno, entonces, así es como se produce, en virtud de esto, uno de los constituyentes públicos más trascendentes que se hayan hecho a una autoridad estatal. 150 empresarios se reunieron en Coparmex, Mérida, el 17 de diciembre de 2011 y junto con el ingeniero Kamal Burgos que había caudillado este análisis le pidieron al ejecutivo estatal que no se aprobaran los impuestos, derechos y aprovechamientos y que no se contrate más crédito hasta que no se esclarezca la situación financiera del Estado. Bueno, entre los empresarios, notabilísimos nombres, les llama la atención la lista que estuvieron en este acto memorable que fue noticia nacional, estuvieron los señores Luis Aguiar Ayala, Ignacio Ponce Manzanilla de la muy distinguida familia Ponce, Felipe Solís Mieriteram, Antonio Walker Olvera, que también había sido muy buen presidente de Coparmex Mérida, como don Luis Aguiar, Nicolás Madaguar Cámara, el que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos y Alejandro Gómoli Rivas, Raúl Cazares G. Cantón, Emilio Díaz Castellanos, al que se le ha señalado como tener muy buenas relaciones con él. El PRI era un gobierno PRIista, Gustavo Cisneros de la Cabada, José Palomeque Roche, Luis Medina Cantillo, Emilio Correa Ávila, David Reyes Aguilar, Sergio Rosado Trujeque, Gerardo Díaz Roche, Leandro Silveira Escuevas, Alejandro Lorede Mola Gomori, Enrique Ancona Teijel, Yamile Calderón, que fue una extraordinaria presidenta de la Cámara de Comercio, de Mérida la reivindicó, Alejandro Mieriteram Fortuny, Francisco Palma Leal, Rolando Mendoza y Juelos, Roberto Ponce Díaz, Arturo Iglesias Bermúdez y Joaquín López Mezquista, entre otros. Es un acto, es un hecho, un pasaje histórico, como hay otros importantísimos que no debe perderse de vista. La sociedad civil que increpa públicamente al gobierno sobre las finanzas públicas. El pasaje de este endeudamiento todavía está por escribirse. No solo pudo haber habido algún mal manejo, sino quizás había habido alguna posibilidad de devolver al centro de la República este dinero, y que esto fortaleciera algún partido político, pero esto no se ha comprobado. Lo que no se ha comprobado no se puede tratar así, con mucha ligereza. La realidad es que estos recursos pudieron haber hecho muchísimo por los pobres y los marginados de Yucatán. Y no lo hicieron. Eso es logrado. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo. A lo mejor ese le gusta. ¡Gracias!